¡Era mentira! Ok, 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 ya entendí. Vete a la mierda. Vete derechito a la mierda, güey. Neta, ¿no está cool ponerme a hacer todo esto con un vato prácticamente inmortal persiguiéndome, güey? Se los juro. Eso es muy estresante. Todavía que lo pudiera matar, dices, bueno, le disparo y lo mato, ¿no? Ah, ahora van a ser dos. Increíble. Mierda, ¿otra vez? Ok. No, brother. Sí tengo que matarlo, ¿eh? No, brother. No, ¿dónde crees? ¿Es que cómo le hago? ¿Cómo le hago, güey? Ah, bueno, que me puedo ir Yo creo que eso era como para abrir otra cosa, güey Un secreto o algo así, güey Ahora tengo que ir A la parte de la puerta 2 Pero creo que la cagué Necesita electricidad A huevo La cagué ¡Se me juntó el ganado, vato! ¡Se me juntó el ganado, banda! Háganse para allá, güey Con permiso Excuse me Más 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 Z Métela Level 2 Y seguramente aquí me va a salir otro Y voy a tener ahora a 3 cabrones persiguiendome, ¿no? Ya lo vi, güey Aunque claro La verdad es que el hecho del contraataque Bueno, contraataque no, más bien De bloqueo de ataque Sí le resta dificultad a esto, güey Siento yo que sí le resta un poco de dificultad Porque pues ya puedo bloquear el putazo, ¿no? Joder, lo que faltaba Unición de matralleta Gracias Creo que aquí hay algo A huevo Y vámonos Mira, las granadas cegadoras Yo creo que también me van a funcionar Esa madre se va a despertar, güey Y son 2 Aquí hay 2 Ah, es que necesito que sea de nivel 3 esta cosa, güey A ver No mames Hay 4, güey Ojalá no se levante ni uno, güey Ok El sujeto fue contenido Tras 20 horas dejando 7 muertos Y 19 heridas Nos falta recuperar uno de los cuerpos Y una de las herramientas Es posible que esté dentro del cuerpo De uno de los sujetos La causa de este infortunio Se debe a la necesidad de la muerte De la fuente de energía De los generadores Blablabla Mira con biosensor Creo que esto era lo que necesitaba, ¿no? Que pueda comprarse a cualquier arma compatible Ok A ver Quitar Piezas Examinar Almacenar Acceso rápido Añadir o quitar pieza No mames, güey O sea Para armas compatibles Y me imagino que esa arma compatible Es el rifle, güey El cual no tengo Equipar Piezas Blablabla Bueno, pues vale madre, güey Vale Puritita Madre, güey Pues ya valí madre, banda Cuando lo jugué por primera vez Cuando jugué el Resident Evil original Sí tenía yo aquí este Ya tenía yo esa onda, güey Mierda Sí, güey Ya tenía yo esa onda, güey Ahora ¿Cómo le hago, banda? Munición de rifle Miren Es que me están dando hasta munición de rifle De a madre ¿Por qué creen ustedes Que me están dando munición de rifle, güey? Por pura diversión, no, güey Porque el juego me ama Tampoco, güey ¿No hay un rifle en todo esto? Hubiera sido muy buena onda, de verdad Pero muy buena onda Que me dieran un rifle aquí, güey Mira, nada de mano ¿Cómo ocupo eso, brother? En rifles y en algunas armas automáticas Es que no se lo puedo poner, ¿no? Equipar Piezas Examinar Reiniciar Acercar Alejar Girar Atrás Equipar ¿Y cómo le hago? ¿Será que me van a obligar a matar a los cuatro, güey? A ver, aquí hay algo Más munición de rifle, brother ¿Por qué? ¿Cuál es lo que haces? En el lugar No, no, no 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 Dicen por ahí que el rifle está en una de estas alas, ¿no? ¿Será? ¿Pero en qué pinche sal estará, güey? Yo me acuerdo que sí, 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 estaba por acá, güey, ¿no? En el original. ¿No estará por aquí? Pues no, güey, a ver. ¡Hijo de tu madre, güey! No me largo. No, no, no mames, me espantó ese cabrón, pero de lo más hermoso, güey. No tiene madre el susto que me acaba de dar ese cabrón, ¿eh? O sea, creo que estaba yo tan concentrado con el tema del rifle que honestamente ni por la cabeza me pasó que ese cabrón estuviera ahí, güey. Bueno, amigos, me la voy a tener que rifar, güey. ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el que otra me queda, güey ¡Suscríbete al canal! No voy a poder hacer esto con todos, definitivamente Ni de chiste, hermano Oye, ya no le hago nada, eh Yo nada más les digo, güey Ve Cero daño, brother Cero daño, güey ¿Eh? Ya reventó, güey Solo me dio un rubí Claro No podía ser de otra manera, ¿no? A la de a huevo tenía yo que elegir al que no era Y presiento... No, es que como tengo yo la suerte Presiento que voy a elegir a lo último al correcto, güey En la espalda suelen tener parásito Ok, ¿a quién le disparé? Al que está aquí así, volteando a ver hacia allá A la derecha Dicen por ahí que utilice granadas ¿Cuáles, güey? Solo tengo una Bueno, aquí dice que tengo dos Pero no sé por qué puñetas En el inventario de la paz direccional Solo me aparece una Güey, es que no puedo creer en serio Que el juego sea tan mierda, güey Dice Puede montarse en rifles y en algunas armas automáticas Y justamente no tengo nada en lo que se pueda montar, güey Yo no puedo creerlo Ya tenemos para hacer más hierba Y aquí Ok Munición no tenemos para hacer ningún tipo de munición, güey Bueno, pues vamos a ver, güey Y otra, otra muy importante No puedo tirar la granada aquí a lo pendejo Porque si no voy a liberar a los otros güeyes ¿En serio? Recarga, papi Porque a fuerza quieres que apriete X Es que es una mamada Como se avienta, güey Yo no puedo creer en serio Que el juego me esté obligando a semejante mamada, güey De matar a cuatro vatos de estos, güey Bueno, adivinar Lo peor de todo es que el cuchillo de combate El cuchillo se me está rompiendo, güey Y no era Como era de esperarse Como era de esperarse Pues, bien Esto ya valió madre, gente Era de esperarse que no fuese el correcto, güey Era de esperarse que no fuese el correcto Se te aconsejo que trates de llegar con el mercader y compres el rifle ¿Dónde está el mercader, güey? No, hombre Es que ni siquiera tengo idea de dónde está el mercader, güey Acá está Está arriba, güey Está arriba de donde estoy yo Ok, subo Paso por sistemas Salgo por esta puerta Y paso todo derecho Y ahí está el mercader Mira, pues vamos a hacer lo que está diciendo aquí mi compa, güey Aunque de todas maneras ya me chingué dos, güey Ya maté dos cosas de esas Ya, ¿qué más da? ¿Qué más da, brother? Paso esta puerta Con permiso A ver, güey Véndeme, por favor, esa chingadera, güey Es que no tengo ni dinero, güey No tengo ni dinero Bueno, el lingote de oro, perfecto Y esto Tengo tres Perfecto Y además Tenemos Para poner Ok Tenemos para poner una de estas acá Y esta Aquí en medio Y le vendemos el gatito Ahora sí Compramos el rifle, güey ¿Cuál compramos? Rifle semiautomático de cadencia rápida Compramos este, ¿no? O rifle de asalto No sé cuál comprar, güey Semiautomático De asalto Mira, yo creo que rifle semiautomático, güey Que sería el equiparable con este Vamos a comprar este, güey Ahora sí Esta arma Arrepienta cabezas Como si fueran calabazas Llevada de fiesta Será inolvidable Ok Puedo servirte Algo más Piezas Mira con biosensor Ahí está Hija de tu puta madre, güey Ojalá te violen 15 burros, cabrón Esto lo voy a guardar ¿Dónde está la máquina, güey? ¿Dónde está la máquina? Acá está Definitivamente guardamos esto Tremendo desmadreote, eh Y pasamos recto Ahí nos vemos, compañero Aunque, pues ya Ya me chingué dos, güey Pero por lo menos Ya no tendré que chingarme los cuatro Porque les digo Estoy tan salado Es que es a tal nivel Mi suerte Que estoy seguro Que Si hubiese tratado de adivinar Hubiese Tenido que chingarme A todos primero, güey Porque no le iba a tinar Le voy a poner esta acá Y esto Esto vamos a ponerla Acá arriba Perfecto Ahora sí Vamos a chismear, güey ¿A chinga? Ah, es que estos ya están destruidos No mames Es esta Ahí está Es que si le das al parásito Si le das al parásito Pues ahorras un chingo de balas, güey Listo, güey Dale madre Todas las pinches balas Que desperdicié, cabrón Me acabo de quedar sin cuchillos Con permiso No vayas a activar ese otro mono, güey No Vente para acá, güey Por favor Bien Bien, 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 bien Que explotes acá No pasa nada Perfecto ¿Listo? Gracias Ahora sí Level 3 Vámonos Ahí te ves, cabrón No hay nada aquí Para inspeccionar No Vámonos Ok Supongo que aquí es para que se esconda Ashley, güey La cual, por cierto Le vale madre Y me termina desobedeciendo Y... ok Tenemos que entrar acá Ah, sí Ah, sí ¿Cómo hacer? No, 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 no Te pondrás bien. Excelentísimo.